¡Urra! ¡Echa la bachita! ¡Urra! 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 Amigos, conozco un lugar ¡Urra! A 30 minutos ¡Urra! De la capital ¡Urra! Es una linda ciudad Y tiene un clima muy fresco Está rodeado de finjas, naranjales y cafetales Si van de paseo ¡Cojute, cojute! En una excursión ¡Cojute, cojute! Te invito a que vayan ¡Cojute, cojute! Hay cero en las pavas ¡Cojute, cojute! Pero al llegar les dirán ¡Vaya los chorizos, cutifarras, salchichones, longanitas y salchichas! ¡Vaya jovencito! ¿Te cual quiere probar? ¡Sin compromiso! ¡Échese un buen pedazo de salchicha alemana! ¡Échese un buen pedazo! ¡Mire que está bien galana! ¡Échese un buen pedazo de ese hermoso salchichón! ¡Mire que longanita! ¡Mire que chorizo! ¡Échese un buen pedazo de salchicha alemana! ¡Échese un buen pedazo! ¡Mire que está bien galana! ¡Échese un buen pedazo de ese hermoso salchichón! ¡Mire que longanita! ¡Mire que chorizo! ¡Miren! 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 ¡Está bien galana! ¡Miren! 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 ¡Miren qué chorizón! ¡Miren, papuza! ¡Paneta, paneta! ¡Miren, a la escuela! ¡Paneta, chorizo!